En el Jardín Social del sector de San Miguel se estarán abriendo las inscripciones para que usted pueda ingresar a sus hijos. La apertura de prescripciones para todos los niños que quieran este beneficio en el Jardín Social San Miguel se abre a partir del 1 de octubre hasta el 17 de octubre. ¿Desde qué edad hasta qué edad van a recibir los niños? Los niños que serán atendidos aquí se les van de tres meses a cinco años. ¿En qué cursos se pueden matricular? Tres meses hasta un año Salacuna, uno a dos años Caminadores, dos a tres años Párvulos, tres a cuatro años Prejardín y cuatro a cinco años Jardín. ¿Cuántos cupos tienen disponibles para que las mamitas o los papás puedan venir y seguir a los bebés? Disponibles en maternal 25 niños y en los otros niveles más o menos de 25 niños cada uno. ¿Por qué? Porque 120 niños se van del nivel Jardín a los colegios y a las escuelas. Perfecto. ¿Qué requerimientos o qué documentación deben cumplir los padres de familia para poder inscribir a sus niños? Bueno, los requisitos son sencillos, que tengan SISBEN 1 y 2, máximo puntaje 56, que tengan el registro civil y traer una fotocopia de los documentos de las personas con que viven el niño y una fotocopia del servicio público. ¿Para inscribirse en ese jardín es explícitamente el barrio San Miguel o barrios aledaños también pueden venir a traer a los niños? Pueden venir de San Miguel, pueden venir de barrios aledaños y pueden venir también a conocer las instalaciones antes de que hagan las prescripciones para explicarles y ampliarles toda la información. ¿En qué horario van a atender acá para la gente que tenga información? De 8 a 10 en la mañana y de 2 a 4 en la tarde. Entonces, para terminar, quiero que le haga una invitación a todos los padres que tengan los niños listos para inscribir al Jardín Social para que vengan. Cumplan con los documentos, se inscriban y por último, pues la dirección para que se puedan acercar. Bueno, a los padres y madres de familia les queremos hacer una invitación muy especial en qué sentido. Sus niños van a estar muy bien atendidos, ustedes pueden disponer del tiempo para trabajar y para sus labores diarias con la tranquilidad que sus niños siempre van a estar muy bien atendidos en el sentido pedagógico, en el sentido de alimentación y protegidos especialmente. Dirección donde se pueden acercar, ampliar la información, con esta información es suficiente, sin embargo, si lo quieren hacer, a partir del 1 de octubre pueden acercarse a la carrera quinta número 740.